Vale, 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 vale No perdemos tiempo si nunca me va a ganar Tú quieres fuma, pero no lo vas a aguantar La cosa es a ver, dejala y habla, oh Fumo pego, hasta reventar Hago toda la cosa pa' la joya tu mamá Soy así, no me podí cambiar Vine pa' vivir, vine pa' rasear Con lo mío voy rompiendo, esto es así Copia lo que quieras, nunca te pareces de esa cría Sigo aquí, tranquilo con vivir Fumando las olas, siempre está cerca de mí Fumo, tenso, todo para mí La vida muy corta, la toca disfrutar Estoy perfecto, teniendo, fumando bien Fíjate bailando, ya no quiero Fumo, tenso, todo para mí La vida muy corta, la toca disfrutar Estoy perfecto, teniendo, fumando bien Fíjate bailando Subiendo a la actividad como vino Quiero estar en un cliente como el lincón Pero con mi clave siendo de mi licor La fuerza mucha te duele Se ve mucho mejor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!